Hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo video espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarte los mejores editores de video para Android los cuales puedes descargar de manera gratuita o también conseguir la versión profesional en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces de descarga para que puedan probarlos en su dispositivo móvil empezamos con KineMaster o KaiMaster la cual puedes editar videos en formato horizontal, vertical o formato cuadrado soporta la mayoría de imágenes y videos que tengas en tu dispositivo móvil es similar a un programa para ordenador ya que utiliza la línea de tiempo y la edición por capas en cuanto al audio puedes grabar tu propia voz mientras vas a reproducir el video y luego empezar a editar el audio o mezclarlo y añadirle una serie de efectos también puedes utilizar la música que tengas en tu dispositivo móvil o si quieres puedes descargar las canciones desde la tienda de esta aplicación los efectos que incluye son bastante limitados pero si quieres puedes descargar una serie de efectos desde la tienda cada efecto se puede editar en cuanto a la posición, la opacidad y otras funciones más si deseas puedes añadir stickers o pecatinas que incluyen la aplicación gratuita desde la tienda en cuanto a la edición del texto puedes cambiar el tamaño, la sombra, los colores, añadir eventos o dibujar sobre el video, cada clic de video se puede editar de manera independiente recortándolo, dividiendo, gestionando el control de la velocidad o añadiendo una serie de efectos ya sea en formato de texto o de figuras una vez terminado de editar el video puedes exportarlo en formato 4K, Full HD, HD y SD también puedes elegir la calidad del video para que así puedas ahorrar espacio la versión de pago de esta aplicación te permite eliminar la marca de agua quitar más de 150 recursos premium y otras funciones que se desbloquean por último te recomiendo que pases por la tienda de esta aplicación para que descubra toda la serie de efectos, transiciones, pegatinas y fuentes música y mucho más que trae esta aplicación seguimos con web puedes crear videos de manera sencilla pero con resultados muy pro lo primero que vas a hacer es elegir los diferentes temas que contienen efectos de estilo para tu video, transiciones y música desde la pestaña música puedes cambiar las canciones eligiendo una de esa lista o usando la música que tengas en tu dispositivo móvil los ajustes de la película cuentan con duración en segundos la orientación del video, filtros estilo instagram, estilo de fuentes y colores para la edición de los clips de video se pueden cambiar lo que es la posición agregar texto, estilo leyenda o título, rotar, cambiar la velocidad, dividir y mucho más al terminar la edición puedes elegir si quieres compartir el enlace subirlo como historia en instagram o guardarlo en la galería si eliges la última opción desde los ajustes de la aplicación puedes cambiar la resolución de exportación continuamos con PowerDirecto esta aplicación te permite crear video en formato horizontal o vertical PowerDirecto te permite añadir videos, imágenes, música y mucho más al igual que KineMaster su interfaz es una línea de tiempo donde vas agregando los diferentes elementos en capas dentro del apartado de audio puedes mezclar la música con la grabación de tu voz directamente desde la aplicación y además añadir pegatinas que puedes descargar desde la tienda en la sección efectos se divide en dos una para los clips de videos y otra para las transiciones aquí hay muchas para elegir y se pueden usar de manera gratuita algo que se me olvidó de mencionar es que puedes regular el volumen de manera independiente de esta manera puedes tener música de fondo y tu voz al mismo tiempo por último en la parte de exportación puedes compartirlo directamente en facebook, en youtube o guardarlo en tu móvil en calidad HD para calidades superiores tienes que conseguir la versión pro que entre otras cosas elimina la marca de agua, los anuncios y desbloquea los paquetes premium video show es una aplicación repleta de material gratuito y premium para conseguir más temas, música, efectos, estilos de texto, transiciones, filtros, gif y así como también adhesivos, efectos de sonido y fuentes al abrir el editor puedes empezar seleccionando el tema, hay muchos para descargar según la ocasión puedes también añadir música que puede ser directamente desde la app, la que tengas en tu dispositivo móvil añadir efectos de sonido o utilizar la grabación de tu voz ya en la adición de los clics puedes añadir subtítulos los cuales puedes personalizar con movimientos, colores y tipos de fuentes en la parte de transiciones hay también muchos para descargar, si pasas por los filtros hay para elegir y puedes bajar aún más los adhesivos están organizados por packs y cada adhesivo se puede redimensionar y poner en el lugar que quieras del video y además cuenta pues con las herramientas típicas de edición de video que puedes ir probando por último puedes exportar el video en HD en tu móvil o compartirlo directamente con otra aplicación y termino con Filmora Go, esta aplicación tiene un estilo línea de tiempo pero más minimalista y guiado después de añadir los videos e imágenes desde la galería o desde la red social conectada pasamos a seleccionar los temas, hay más de 10 temas y estos se aplican a toda la película después seguimos con la música que puedes añadir desde el móvil o desde la biblioteca de Filmora Go en este apartado no hay funciones de edición de audio, solo la mezcla que vamos a ver más adelante las transiciones tienen unas esenciales y otras que se pueden descargar desde la tienda algunas son gratuitas y otras de pago, el formato de video puede ser en formato horizontal, vertical o con viñeta y por último está la parte de editar cada clic de video donde puedes añadir texto con formato, efectos, superponer una imagen o video con efectos de movimiento, narrar tu propia voz, mezclar el audio es decir ajustar el volumen de audio del video, la música y la grabación de voz todo al mismo tiempo para los filtros y adhesivos y títulos puedes elegir entre una gran cantidad que hay para descargar o usar que están en la biblioteca y la mayoría de ellos son gratuitos estos son los mejores editores de video, espero te hayan gustado, hay muchos más en la tienda sin embargo estos que he probado me han parecido muy completos que compiten entre ellos por la cantidad de funciones y necesidades que puedas tener gracias por ver este video, no olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte nos vemos en un próximo video, hasta pronto